Noticieros, Rancherita del Aire. Un apagón de energía eléctrica debido a un desperfecto en las líneas de alta tensión afectó a decenas de comerciantes en la zona centro de la ciudad. Este miércoles por la mañana en el cruce de las calles Mina e Hidalgo, una línea de alta tensión debido a su constante roce con las ramas de un árbol que provocó una especie de cortocircuito, se desconectó y dejó sin luz a prácticamente todo el centro de la ciudad. Por tratarse de una zona donde se encuentra una gran cantidad de negocios de todo tipo, muchos comerciantes se vieron afectados y tuvieron que detener sus operaciones e incluso, en algunos casos, dejar de atender a sus clientes. Y es que en esa zona se encuentran zapaterías, tiendas de ropa, dentistas, farmacias, estéticas, agencias aduanales, tiendas de abarrotes, de autoservicios, centros comerciales, barberías, bancos, ópticas y muchos giros más. La gran mayoría de ellos utilizan energía en sus aparatos o en sus cajas registradoras y sistemas de cobro, por lo que la actividad comercial prácticamente se detuvo por completo. Un par de horas tomó al personal de Comisión Federal de Electricidad el reparar el desperfecto y restablecer así el servicio, tiempo en que los comerciantes del sector perdieron un sinnúmero de ventas.